Te levantas y te encuentras con pelos en la almohada. Me los encontraba por todos lados. En el lavabo, cuando me pasaba el cepillo. Y probé control caída de Pantene. Al poco tiempo, mi pelo ya no se cae como antes. Lo siento más sano, lo siento más abundante. Y amanecía con la almohada limpia, sin un solo pelo. Con Pantene, me despierto y me acuesto con una sonrisa.